Música Hola que tal, como les va? Bienvenidos a Pampa Esporte B El gusto, el placer de saludarlos en un programa en donde te vamos a mostrar todo lo que dejó el Toa y Reis Segunda fecha que se realizó como punto central allí en el Parque Horacio del Campo de aquella localidad Pero no será lo único porque también vamos a tener material único, material exclusivo de lo que dejó los 200K del MTB Competencia organizado por los amigos de Ciclismo Zonal El programa de hoy comienza así de esta manera Música 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 La verdad que pinta muy linda la carrera, vamos a ver con la lluvia de la noche a ver con que nos encontramos Claro parece que había arena pero la lluvia va a cambiar un poquito el recorrido y la intensidad de la carrera Por suerte, por suerte llovió y suponemos que va a ser un poco más liviano por ahí, nos encontramos con un poquito de barro pero bueno, está bueno siempre esas cosas nuevas Lista, 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 algo nerviosa pero sí contenta Bueno, nerviosa porque la notas dura la carrera o porque falta de entrenamiento No, es la primera vez que correría así en este tipo de circuito, así que bueno, nerviosa, ayer inclusive vine a tomar mate con mi familia y mirar más o menos como es el recorrido Para habituarte al circuito Sí, sí, pero bueno, no, sí, estoy algo ansiosa Martina, vos Sí, es la primera vez que corro así en este circuito acá y estuve corriendo algunas veces, vine ayer a ver Con ganas Sí, con ganas de correr porque es la primera vez Lista para correr, sí, vamos a ver qué hacemos hoy No estamos muy bien, o sea, en el sentido por la vista pero bueno, esperemos que la lluvia no haya empeorado mucho el recorrido No sé cuál es, así que no lo conozco al recorrido Con las ganas de siempre Sí, sí, las ganas de siempre, sí, sí Bueno, también llegó el general Pico para correr esta carrera Sí, somos un grupo de cinco, Carmen, Olga y yo y Pedro y Nica Bueno, estamos en este campeonato y bueno, esperemos que lo hagamos todo bien, tranquilo La idea es llegar La idea es llegar, pasa lo que pase, si hay agua, pozo, no sé si hay barro, bueno, es la idea de llegar Y de esta manera se ponía en marcha la segunda fecha del Toy Race Una buena cantidad de atletas ya empezaban a recorrer esos primeros metros dentro del Parque Horacio del Campo Aquí ya por fuera, buscando el sendero de Bosque de Caldenes que los iba a depositar En donde iba a estar la verdadera competencia Estamos hablando de los Médanos de La Hoya Más de 2.000 metros Luchando contra los Médanos, siempre difícil de esa zona cercana a la localidad de Toy La imagen de Yamila Maidana, ganadora en los 10 kilómetros Y esta es ya una cara que se vino repitiendo en las últimas competencias La de Cristian Bailo Que vuelve a quedarse con la competencia de los 5 kilómetros Valeria Rodríguez se subía al podio también en 5 kilómetros entre las damas Algunos ya ingresando al Parque Horacio del Campo Para completar algunos los 5 kilómetros, otros la distancia larga La competencia organizada por el municipio de la localidad de Toy A través de la dirección de deportes junto con los amigos de Maratón Eventos Y allí la imagen de Alfredo Aguirre quedándose con la victoria La verdad que fue una carrera muy dura Una carrera que por ahí no estamos acostumbrados Pero estoy con poca velocidad pero con mucha fuerza Por eso corrí bastante bien hoy Estoy preparando alguna carrera antes del fin de año Algún trouble que corro en pocos días Así que volver de vuelta a hacer ausencia en las carreras locales También es ayudar a los chicos del grupo que se agregan A la gente como el chico que ganó los 5 Tratar de ayudar, incentivarlo para que vayan progresando rápidamente Y bueno, agradecer a todo un gran equipo que está atrás de todos nosotros Porque yo no soy el único, somos 80, 90 atletas en el grupo Que hoy corrieron un montón Así que más que conforme Y también conforme lo que llevo del año Que más o menos el 80% es todo ganado Así que más que conforme Fue una carrera que la largué para ver cómo me sentía Tenía que tomarla también con un poco de entrenamiento Y traté de disfrutarla adentro Así que gracias a Dios se dio así ¿Cambió algo la lluvia de anoche? Sí, gracias a Dios Ayudó en, digamos En afirmar bien la tierra Y que nos permita correr bien tranquilo Y no ir tan desestabilizado, digamos ¿Estás entrenando? ¿Queda algo para lo que resta del año? Sí, digamos Seguimos entrenando firme Para obviamente seguir ajustando Y seguir mejorando Y sí, alguna que otra carrerita voy a seguir haciendo De acá a diciembre Que empezamos la pretemporada ya Para enfocarnos al año que viene Así que solamente es seguir entrenando hasta diciembre Y empezar de lleno y bien fuerte la pretemporada La verdad que todo es muy lindo Estoy un poco cansado No cambié el aire Pero la verdad que es muy lindo el circuito ¿Mentiste buen ritmo? Sí, la verdad que sí, estaba asombrado Porque yo creí que le había hecho 18 Y me están diciendo que hice 17 y algo Pero la verdad que no Pensé que había hecho un poquito más de tiempo Debemos en la semana entrenar continuamente Y eso rinde frutos hoy en la carrera Sí, la verdad que sí La verdad que lo hago porque me gusta Como dije la otra vez Y si se dan las cosas según el entrenamiento Y bueno, habrá que meterle Y seguir andole a él Duro Bueno, muchas gracias Puedo mandar un saludo Le quiero mandar un saludo a mi hija Que hoy cumpleaños Corre junto conmigo acá Y bueno, quiero acotar a Federico Brown Que corrió en Villa de la Ventana Y salió en los 20 kilómetros primero Muy contenta, es mi ciudad Así que tiene una cuota de entusiasmo extra ¿Estuvo linda la carrera? Linda, linda Ya había corrido acá En los médanos Pero son prometedores Siempre tienen algo Que te intriga Porque no conoces el circuito bien Y siempre cambia Pero bien, bien, recontenta La lluvia de ayer lo cambió el circuito Un circuito que presentaba arena Hoy presentó charcos y barro Sí, no, ayudó igual Porque la arena estaba más asentada Así que lindo Vino bien la lluvia Con mucho esfuerzo La verdad que cuesta muchísimo Yo soy profe en fitness Y estuve parada prácticamente 5 meses Después de los 42 de este año que debuté Y volviendo Tratando de volver a los tiempos que hacía antes ¿Contenta? Muy contenta, muy contenta Durísimo el circuito Yo no estoy muy de acuerdo siempre Con el tema de los horarios muy tarde Pero hoy, gracias a Dios Nos acompañó con el tema del viento De la lluvia de noches Así que nada Muy lindo el circuito Fuertísimo, pesado Pero no, re lindo, re lindo El camino estuvo medio complicadito Pero bueno, lo logramos Lo importante es llegar ¿Están entrenando? Sí, estamos entrenando Con el grupo de los coroneles Con Alicia, coronel Así que bueno, nada Lo logramos Marcelo, ¿contento? Sí, muy contento Bueno, una carrera complicada Pero bueno, llegamos Había charcos, mucho barro Pero muy linda carrera ¿Se van animando a hacer esta carrera? Sí, sí, esta carrera de aventura Ya hace un año que estamos entrenando Hace bien a la salud Hace bien a la cabeza Sí, por supuesto Hay que seguir entrenando Muy linda Lugares rarísimos Que nunca corrí jamás Muy bueno, muy lindo Van cambiando estas carreras El otro día en el regimiento Un circuito lindo también Ahora también La verdad que son distintos circuitos Los que hay que adaptarse Sí, hay que adaptarse Y bueno Tratar de correr Porque uno no está preparado Para estas cosas Pero tan bárbaro La verdad que sorprenden los lugares Realmente El anterior también fue muy lindo Y este fue espectacular Realmente El agua de anoche Capaz que lo cambió un poquito ¿No? Sí, sí, sí La verdad que sí Se puso pesadito Para los que corremos No somos atletas realmente Se puso pesadito Pero bueno Lindo, muy lindo Sinceramente El lugar es tan bárbaro Que elijan estos tipos de lugares Muy brava la carrera El circuito es muy bueno Pero bueno Sirve para entrenar también Así que la verdad que es muy bien Cambia, ¿no? Asfalto Este tipo de circuitos Cambia la estrategia Cambia la forma de correr Sí, sí, sí Acá si salís como loco No terminás el recorrido Así que este Hay que mantener el ritmo Y donde se pueda Bueno, también caminar Porque había muchas lomas Más las pendientes Así que este Bueno Pero dentro de todo Terminé bien Como yo quería Muy lindo estuvo Y bueno Muchas gracias Y bueno Fue difícil Pero está bueno Estas carreras así De aventura Cambia, ¿no? Del asfalto A este tipo de circuitos Sí, sí Cambia bastante Es un poco más duro Pero está bueno igual Me gustó bastante ¿Hubo lugares pesados? ¿Hubo lugares donde Se tenía que caminar? Sí, sí Caminar no Pero donde había que Aflojar un poco el ritmo Porque había mucho Mucha arena Y bueno Muchas lomas, ¿no? Y bueno Eso fue complicado Pero después al último Cuando salimos del sendero Ahí le pude meter Un poco más rápido Momento De hacer nuestra primera pausa Recordá que todo el material Todo lo que viviste Allí en la localidad De Tuay De ese hermoso circuito Lo estarás reviviendo En minutitos nada más A través de nuestras redes sociales Hacemos la pausa Enseguida Volvemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.